Buenas tardes y bienvenidos a Noticiero Univision. La cacería humana para dar con el paradero de Hayat Boumadien continúa y se cree pudiera estar en Siria. Esta mujer está siendo vinculada con el terrorista que se atrincheró en el supermercado Kosher, matando a cuatro personas antes de ser abatido por la policía. Este atentado y el del semanario Charlie Hebdo, en donde murieron 12 personas, están siendo fuertemente repudiados por la comunidad francesa a través de multitudinarias marchas y en medio de una alerta máxima. Pablo Monsalvo sigue en la capital del país galo con los últimos detalles. Depositar una flor, elevar una oración por las 17 víctimas de los tres días más sangrientos en la historia reciente de Francia. A 24 horas del desenlace que mantuvo en vilo a todo este país, la gente se moviliza, algunos en silencio, emocionados, se acercan a uno de los escenarios de la tragedia. La gente aquí muere sin razón. Es que es inexplicable la situación. Inexplicable. Matar a gente por matar. Ni siquiera los impedimentos físicos y la lluvia detienen la demostración de consternación. Las inmediaciones del supermercado Kosher, escenario de la toma de rehenes que terminó trágicamente, continúan cerradas al paso de las personas, porque todavía aquí se están llevando a cabo varias pericias. Los investigadores quieren determinar si el atacante solitario recibió ayuda desde el exterior. En principio se sospechó de una mujer francesa que había sido indicada como quien lo acompañaba cuando asesinó a sangre fría a una agente de policía. Una vez identificada, según medios de comunicación internacionales, habría pasado a través de Turquía hacia Siria desde hace al menos una semana. Por eso, aún la policía debe determinar quién era la persona que ayudó al atacante de la tienda de comida a cometer su primer crimen. Si tiene que defender tu país o algo, pues tiene que ir a la guerra. Pero matar a gente inocente, esto no se hace en ningún caso, en ninguna religión dice que mata a gente inocente. El país continúa en máxima alerta. A un día de la manifestación convocada por todos los sectores políticos para repudiar los hechos, en la que también participarán los principales líderes de las potencias europeas, el ministro del Interior francés dijo que las fuerzas armadas también patrullarán las calles de este país juntamente con la policía. Estamos en peligro en muchos lados, inclusive aquí en Francia. Somos la principal comunidad judía de Europa. Somos 700.000 aquí. Creo que no solo nosotros estamos bajo amenaza. Toda la gente, la democracia, la libertad está en peligro, asegura este ciudadano francés. Pero un día antes de la gran marcha republicana, alrededor de 700.000 personas salieron espontáneamente a las calles de las principales ciudades galas para solidarizarse con las víctimas. Esta joven francesa dice que si bien es muy difícil, toda la sociedad francesa debe intentar regresar a la vida normal para proteger la integridad del país y sus valores y principios. Mientras Al-Qaeda se atribuye la autoría intelectual del ataque a la redacción del semanario Charlie Hebdo, la agrupación palestina jamás condena los baños de sangre de los últimos tres días. Repercusiones que llegan desde Medio Oriente hasta el corazón de Europa, haciendo temer a los habitantes del viejo mundo que el fundamentalismo haya dejado de ser un problema de otras latitudes para instalarse aquí en la vida cotidiana. En París, Pablo Monsalvo, Univisión. ¡Gracias!